Las zonas húmedas albergan numerosas especies de flora y fauna, pero a su vez son ecosistemas que nos aportan múltiples beneficios. Suministran agua y alimentos, ayudan a mitigar los efectos del cambio climático, contribuyen a controlar las inundaciones, a atenuar las sequías, a proteger la costa y a filtrar el agua, entre otros servicios. España es el tercer país del mundo con más humedales incluidos en el convenio de Ramsar, que busca proteger estos espacios a nivel internacional. De su gran biodiversidad seguramente destacan las aves por su asombrosa variedad y número e innegable atractivo. La cerceta pardilla no es la más grande ni la más llamativa, pero es una de las más emblemáticas de nuestra fauna. Las marismas y lagunas de Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana son las zonas más importantes de toda Europa en las que habita este pequeño pato de antifaz. Hasta mediados del siglo XX abundaba en los humedales costeros mediterráneos, pero en las últimas décadas su declive ha sido tan drástico que se encuentra en peligro crítico de extinción en España. La cerceta pardilla se ha convertido en el pato más amenazado de Europa. El principal problema para la supervivencia de la especie es la pérdida y degradación de los humedales causada por determinadas actividades humanas, un comportamiento que es necesario revertir. Estamos a tiempo de mejorar el estado y el entorno de este pequeño pero importante pato de antifaz. Por eso ponemos en marcha el proyecto Life Cerceta Pardilla. El objetivo principal del proyecto es mejorar el estado de conservación de 3.000 hectáreas de humedales y para ello, hasta el año 2025, se van a poner en marcha acciones de investigación, conservación, gobernanza y sensibilización. Se actuará en terrenos ubicados en lugares críticos, se restaurará su hábitat, se realizarán tareas de control de sus amenazas naturales y no naturales y se promoverá la participación y sensibilización de los sectores implicados, así como de la sociedad en general. También se reforzará el seguimiento de la especie y se involucrará a los países del Magreb, donde pasa periodos de su vida, para mejorar el conocimiento sobre sus movimientos y sus amenazas. En paralelo, se reforzarán las poblaciones de la especie a través de un programa de cría en cautividad y la liberación de ejemplares. Con el Life Cerceta Pardilla, España conservará no sólo a uno de los patos más emblemáticos de nuestro país, en peligro de extinción, sino también uno de los ecosistemas más importantes para la salud del planeta, los humedales. Con la contribución del programa Life de la Unión Europea.